¿Qué cambió en Venezuela el 10 de enero del presente año? Yo siento que para la comunidad internacional efectivamente se cruzó una línea roja en el cual se agotó el tiempo que la misma le daba al régimen criminal. Tratándose de un estado criminal, obviamente no lo es más o menos entre el 9 y el 11 de enero, eso está clarísimo, pero sí se convirtió en un hito en cuanto a lo que le quedaba de legitimidad a Nicolás Maduro. Desde luego, en el caso nuestro, lo hemos insistido desde el primer día, Maduro no tiene legitimidad alguna desde el inicio, se robó la elección del 2013, ha sido condenado por corrupción, por ladrón, por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Además está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, de modo que es evidente que legitimidad no tiene, pero al no haber presidente electo reconocido y al acabarse ese período presidencial, evidentemente ya no hay excusa. Para la comunidad internacional ya no es ni siquiera un presidente, digamos, que usurpa o que se excede, no es presidente, es un dictador, de facto. ¿Es unánime el consenso en la oposición sobre la usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro? No, evidentemente no. Hay sectores de la oposición que han dicho durante mucho tiempo que se puede convivir con el sistema, que le demandan cambios en la política económica o en su comportamiento hacia los medios de comunicación. Y en mi opinión eso tiene un error de fondo, medular, y es desconocer cuál es la naturaleza real del régimen. Bueno, nosotros ni siquiera debemos decirle dictadura a este sistema. De hecho, la distancia entre una democracia y una dictadura es menor, entre lo que es una dictadura y un Estado criminal. Y eso es realmente lo que se ha configurado en nuestro país. Cuando tú ves que más del 60% del territorio de Venezuela hoy en día está ocupado por la guerrilla colombiana de la FARC o el ELN, cuando tú ves cómo los carteles de las drogas se han imbricado, permeado dentro de todo lo que es el Estado venezolano y ocupan también amplias zonas de nuestro territorio, las bandas criminales que se dedican a la extracción ilegal de minerales, contrabando de armas, de combustibles. Es decir, Venezuela es un Estado criminal donde la mafia es el Estado. De modo que frente a un régimen como este no hay convivencia posible. La única opción es derrotarlo. Para hacerlo no se pueden aplicar fórmulas políticas convencionales, porque en Venezuela no existe una crisis sin un conflicto. No es un conflicto interno, porque el país está cohesionado, como nunca entre los venezolanos. Es un conflicto transnacional cuya naturaleza es criminal. Así hay que asumirlo y en consecuencia hay que actuar. Ante este escenario, ¿cómo debe actuar la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Apegada a la Constitución, que es taxativa en el artículo 233, no hay presidente electo, hay un vacío de poder, asume el presidente de la Asamblea Nacional la presidencia de la República. Que ello tiene riesgo sin duda. Que habrá represalia, seguramente. Pero estos son los momentos en los cuales la sociedad venezolana requiere y exige posiciones de coraje, de coherencia, de firmeza de la dirección política. Solo así podrá establecerse esa sincronización de fuerzas entre las acciones externas e internas. En caso de ser juramentado, Juan Guaidó, ¿dónde debería hacerse? Bueno, el artículo 233 no dice que tiene que ser en ningún lugar específico, ni que tiene que estar sometido a una votación. Es un evento, de hecho, en el momento en que concluye ese periodo y se asume que no es presidente electo, asume automáticamente. Ahora hay que actuar como tal y transmitirle a los venezolanos, civiles y militares, que hay un nuevo presidente y comandante en jefe. Y en ese sentido enviar un mensaje muy claro a la comunidad internacional sobre cuál es la ruta que vamos a seguir. Aquí no hay fórmulas mágicas. Y obviamente nadie está planteando que Maduro al día siguiente va a entregar el poder. Nadie lo ha dicho. Por el contrario. Yo siempre he insistido que este régimen solo va a salir por la aplicación de fuerzas, de fuerzas diversas, que en este caso comienzan a escalar en lo diplomático, en lo económico y financiero, en lo judicial, en las fuerzas policiales del mundo y desde luego en las fuerzas sociales dentro del país. ¿Cuáles medidas debería tomar Juan Guaidó como presidente de la República para tomar control del país? Bueno, eso es una gama muy amplia. Y allí sí, evidentemente, habrán algunas que son postfactibles de ejecutar en el corto plazo y otras que progresivamente se logrará. Evidentemente que hay algunas de representación internacional en distintas instancias, organismos, ante otros gobiernos. Eso es toda una línea. Hay otras que tienen que ver con solicitud de congelación de fondos, de cuentas en el ámbito financiero. Y desde luego mensajes muy importantes a la sociedad venezolana sobre cuál es el rumbo a seguir. Sabemos que es una situación de enorme, hay que decirlo, de riesgo. Y que estamos frente a un régimen capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Contra cualquiera de nosotros. Pero es que esto es lo que implica hoy salvar a Venezuela. Entonces la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad en el plano institucional, pero desde luego esto va a detonar muchas otras fuerzas en otros planos. Incluyendo el plano militar, el plano popular en las calles, e insisto, todas las acciones internacionales que ya comenzaron y que no se van a parar. Y eso es lo importante. No se van a parar porque hay plena conciencia que es insostenible la permanencia de un Estado fallido, de un Estado forajido, que tiene vocación expansionista. Esto es un tema muy importante. Este es un régimen que no se contiene dentro de sus fronteras, en sus actividades criminales. En Venezuela se ha producido la convergencia de redes criminales distintas que se complementan entre sí. Te doy un ejemplo. El cartel de Sinaloa instalado en la Sierra de Perillá, cuidado y protegido por la guerrilla del ELN. Y este tipo de, digamos, de procesos de colaboración entre distintas redes criminales es muy perverso y exige mucha fuerza para quebrarlo, para desmontarlo. Por eso siempre he insistido, no podemos los venezolanos solos. No estamos evadiendo nuestra responsabilidad, nunca lo hemos hecho. Pero así como las fuerzas del mal, del crimen, actúan en Venezuela y este régimen le ha ofrecido un paraíso de impunidad en nuestro territorio, las fuerzas democráticas de la justicia mundial tienen que entender que es hora de actuar, sin más demora. Porque la amenaza de que este proyecto se exporte a otros países de la región, Colombia, México, Centroamérica, el Caribe, es creciente. En caso de conflicto, ¿ustedes esperan alguna ayuda internacional, especialmente del Grupo de Lima? Absolutamente, sin duda alguna. Yo estoy convencida que el liderazgo del hemisferio es el que debe marcar la ruta y marcar la pauta. Y en ese sentido creo que el comunicado del Grupo de Lima del 4 de enero es un hito, es un punto de inflexión, sin duda. Además es inédito. Nunca antes habíamos visto una posición tan firme y tan clara de 13 países diciendo, no te reconozco, la Asamblea Nacional debe asumir ese rol, esas funciones del Ejecutivo y además aquí hay una serie de sanciones en lo económico, territorial, que eran impensables. Jamás había ocurrido esto en América Latina. ¿Es sostenible el régimen de Nicolás Maduro bajo la declaratoria de ilegitimidad del Grupo de Lima, OEA, Unión Europea, entre otros? Lo primero que te diría es que no es sostenible para los venezolanos. Hablan de que el éxodo podría llegar a 8 millones de personas o más y si esos son los que se van, imagínate cómo están los que nos quedamos. Entonces es absolutamente insostenible para la nación venezolana que se disuelve. Hay que estar claro que con más del 90% del país en contra, con las fuerzas armadas que se le voltearon a Maduro, con PDVSA y la fuente de ingresos arruinadas, exiguas, por la corrupción y la incompetencia de este régimen, y con toda la comunidad democrática del mundo en contra, tú dirías, cualquier dictadura cae, cualquier dictadura cede. Pero es que esto no es una dictadura convencional, ese es mi punto. Es un régimen criminal, que no sólo cede ante una amenaza creíble, sino hay que aplicarle fuerzas reales. ¿Qué sostiene a este régimen criminal hoy cuando ya no tiene plata, ni gente, ni respaldo internacional, ni las armas de la fuerza armada? Es un sistema de mafias, donde meto allí grupos criminales armados, milicias, guerrillas, que se convierten como en un escudo de protección. Por eso es tan importante las acciones que finalmente se están adoptando en el plano internacional, la justicia internacional, para asfixiar económicamente las fuentes de financiamiento del régimen. Porque como todo grupo de mafias, cuando le cortas el dinero, entonces comienza a ser agua. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En los últimos días comienza a acelerarse las fracturas y las deserciones dentro de este sistema. Eso hay que acelerarlo. Muy rápido, porque obviamente hay una contraofensiva del régimen hacia todos aquellos que no hemos hecho concesiones en nuestras posiciones sobre la naturaleza del régimen y la lucha a seguir. ¿Qué mensaje le mandaría María Corina Machado a China y Rusia, que son los grandes financiistas del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, uno por uno. Yo creo que en el caso de China tiene una presencia amplísima en América Latina, que ve obviamente una relación sinérgica de obtención, no solamente de materias primas, sino de inversiones muy importantes para un mercado de esa magnitud y en crecimiento. Para los chinos, un sistema en desorden y caos es incomprensible. Y un régimen que no cumple su palabra porque la corrupción y la descomposición interna es total le ha abierto los ojos acerca de la imposibilidad de tener oportunidades de negocios, incluso de cobrar las acreencias pendientes si Maduro sigue en el poder. Yo se los he dicho varias veces. Sus inversiones en Venezuela valen cero. La deuda vale cero si Maduro sigue allí. Entonces yo creo que en el caso de China, cada día está mucho más claro la necesidad de facilitar una transición. Además hay una cosa geopolítica muy clara. La relación de China con Brasil es clave. Y el gobierno brasileño cambió dramáticamente su posición y para Brasil y Venezuela sí es una prioridad. Por encima de cualquier otra relación hemisférica en este momento. resolver el tema venezolano. De modo que creo que China debe estar ya muy claro en lo que le conviene, pragmáticamente hablando. El caso de Rusia en lo económico tiene elementos similares. Rusia tiene inversiones muy importantes en el sector energético y podría tenerlas mucho más, que es lo que le hemos dicho claramente. Hay empresas rusas en distintos áreas o eslabones de la cadena energética que podrían encontrar en una Venezuela que inicia un proceso de transformación, de apertura económica, con fortaleza institucional y Estado de Derecho, grandísimas oportunidades porque además ya están aquí. Evidentemente hay temas de orden geopolítico que no podemos ignorar, pero al final yo siento que se ha ido decantando de manera tan firme la posición de todo el hemisferio desde Canadá hasta Argentina, la Unión Europea, que la propia Rusia entenderá que por su propio bien no conviene aliarse con un régimen que se desmorona y que colapsa. ¿Qué cree María Corina Machado debería hacer España en esta coyuntura tan definitoria? Especialmente teniendo en cuenta la postura del expresidente Zapatero. Revisar su historia. Yo le diría al gobierno español que es incomprensible para los venezolanos que en un momento decisivo para la vida de Venezuela como nación, insisto, aquí lo que está en juego no es que la democracia, eso lo perdimos hace muchísimo tiempo, ni la integridad territorial porque estamos perdiendo zonas de altísimo valor estratégico. Es la propia existencia de la nación lo que está en juego hoy en día en Venezuela. Y con el rol decisivo que tuvo Venezuela para la transición a la democracia de España, a nosotros nos resulta incomprensible cómo en este momento otros países de Europa han asumido el liderazgo y la vanguardia sobre la transición en nuestro país. Yo estoy convencida que el pueblo español está absolutamente cerca y claro y lo que le pido es que le haga entender a su gobierno que por su propio bien en este momento tiene que colocarse del lado de la verdad, de la justicia, de la libertad y la democracia. Porque es que en ese espectro no hay punto medio, te pregunto. Entre el crimen urbanizado y la justicia, ¿tú quieres estar en el medio? Entre el crimen, entre el totalitarismo y la libertad. Entre la mentira y la verdad. Ahí no hay punto medio. ¿Qué llamado le hace María Corina Machado a las Fuerzas Armadas? El mismo, que tengo más de 10 años transmitiéndole a los ciudadanos militares. Estamos frente a un régimen que decidió entregar la soberanía nacional a un régimen extranjero. En este caso, al castrocomunismo cubano. Mientras tú y yo hablamos, hay oficiales cubanos, militares cubanos, infiltrados en la Fuerza Armada venezolana, dándole órdenes a oficiales y soldados venezolanos. Es denigrante, es humillante. La Fuerza Armada venezolana sabe que primero Chávez y después Maduro les dieron órdenes para impedir el combate de la guerrilla, del narcotráfico y la defensa del territorio, como en el caso de la Armada, que no le permiten hacer el patrullaje en nuestra fachada atlántica. Por eso, un ciudadano militar que tiene la responsabilidad de defender la nación y la integridad territorial, que no actúe en esta hora, se convierte en cómplice de la tiranía. Aquí no hay excusa. Llegamos a un límite extremo. Y obviamente esto aplica para todos. Esto aplica para los trabajadores petroleros, para los trabajadores de las empresas de Guayana, para todos los ciudadanos. Llegamos a un punto final extremo. ¿De qué lado estás? Y el mensaje que llevo a los ciudadanos militares es Venezuela los necesita. Los necesitamos para reconstruir en primera instancia una Fuerza Armada profesional, bien capacitada, bien dotada, moderna, al servicio de la nación, nunca, jamás, al servicio de una ideología. Y necesitamos esa Fuerza Armada, sólida, fuerte, orgullosa, digna, para la reconstrucción de nuestra nación. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los venezolanos, incluyendo a los simpatizantes del oficialismo en este caso? Coraje. Coraje. Esta es la hora del coraje. Es muy duro. Ernesto, yo recorro Venezuela de arriba abajo todos los días. Tú no te imaginas las cosas que yo he visto, que he vivido. Son testimonios que me acompañarán toda mi vida, jamás lo podré olvidar. El hambre, la miseria, la desolación, la tristeza, el dolor. Pero este es un momento en el cual, ante la amenaza real y cierta de perjudicar aún más al que se levanta firme, es la hora del coraje. Y es lo que yo me he encontrado en este país, en las mamás, en las madres, las esposas, las hijas, en los campesinos, en los trabajadores, en nuestros muchachos. Estos jóvenes que solamente han conocido este horror y han dado su vida, arriesgado su vida. Es decir, esta es la hora del coraje, de avanzar. Aquí nadie baja la cabeza, nadie se rinde. Y eso aplica también a los venezolanos que están alrededor del mundo, que se han ido, yo digo, con su cordón umbilical, estirado, pero nunca roto. Y yo les pido que alcen sus voces ahora más que nunca. Y eso sí, que se preparen para regresar. Porque vamos a necesitar mucha gente buena, trabajando muy duro, muy pronto. ¿Cómo se puede lograr la gobernabilidad en una etapa de transición? Bueno, lo principal se requiere un liderazgo con autoridad moral, que genere confianza y con mucho carácter. Yo te diría eso, integridad, honestidad y carácter, firmeza. Obviamente es una situación de caos, de catástrofe, que va a exigir respuestas inmediatas en temas humanitarios. Inmediatas. Alimentos, salud, vialidad, transportes, servicios. Pero al mismo tiempo hay que iniciar un proceso de reconstrucción institucional que permita darle sostenibilidad y hacer irreversible el proceso. Porque vamos a estar desmontando un sistema de mafias que va a estar conspirando contra el éxito de este proceso de transición. Entonces, sin duda, para mí es la transición más compleja que puede haberse estudiado en la historia reciente de la humanidad y va a requerir, desde luego, una enorme amplitud en cuanto a la integración de ciudadanos de sectores muy diversos, con visiones muy distintas, pero eso sí, con una firme cohesión en cuanto a la visión y los valores que rigen este proceso. Aquí tiene que acabarse la impunidad de lado y lado. Aquí tiene que haber justicia para todos. Y, desde luego, aquí tenemos que aprender lo que fracasó. Este socialismo que trajo sumisión, miseria y destrucción tiene que pasar a un sistema de libertades donde el Estado está al servicio del ciudadano y no al revés. ¿Estaría María Corina Machado dispuesta a formar parte del Consejo de Transición que prevé el proyecto de ley de transición? Que una ventana de oportunidad como la que tenemos hoy se puede cerrar. Y si eso ocurre sería devastador, no solamente para Venezuela, para todo el hemisferio, más aún a la democracia mundial. Porque, insisto, aquí hay un régimen criminal que utiliza recursos del narcotráfico y otras actividades ilícitas para el financiamiento de otras actividades como el propio terrorismo que afecta al resto del mundo. Entonces, esto no es un problema que se contiene en las fronteras venezolanas. Hay una ventana de oportunidad que se puede cerrar. Es la hora de actuar de manera sincronizada. Los venezolanos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. Venezuela está más unida que nunca. Hay una dirección política clara que además podemos darle estabilidad y gobernabilidad un proceso de transición, pero que desde luego va a requerir una enorme cooperación de la democracia mundial. Esta es la hora. Llegó el momento. A Maduro hay que dejárselo muy claro por su propio bien. Se tiene que ir ya.